Hola amigos, estamos en nuestra última noche en el Mediterráneo, estamos en nuestra cena de clausura y tenemos con nosotros a las personas de nuestro equipo que nos vayan, nos han hecho este viaje realmente fuera de serie y no tengo palabras para explicarte lo emocionados y los felices que nos lo pasamos porque pudimos traer a cuatro personas de nuestro equipo y convivir con ellas ha sido la mejor experiencia del mundo, pero yo quiero que ellos te platiquen cómo lo hicieron y cuál es su experiencia y qué es lo que se llevan de este viaje Sí, como dice Fabiola, para nosotros desde nuestro primer viaje oro que fue en Punta Cana nosotros decíamos que nuestro sueño era que nuestro equipo nos acompañara y en esta ocasión vienen cuatro oros de nuestro equipo al viaje y el verlas felices y el verlas vivir experiencias que no habían vivido antes y el convivir juntos en un ambiente lleno de experiencias, lleno de Oriflame porque aquí está lleno de gente Oriflame, somos más de tres mil personas en este barco pues es algo que no te podemos explicar con palabras pero estoy seguro que ellas te van a poder contar su experiencia esta vez vinimos cuatro pero bueno a la próxima queremos ser muchísimos más déjame ver si puedo voltear aquí la cámara, ¿se voltea o no se voltea? no, yo creo que ya no se voltea, ok déjame voy, me muevo del lugar hazte para allá tacita, hazte para allá ok, bueno primeramente les voy a presentar aquí a Leida Martínez, nuestra líder oro de Matamoros Ale, ¿cómo lo hiciste para ganarte este viaje? ¿qué pensabas tú en un inicio? y ahí te volteo, ¿qué para...? ¿qué dijiste el Mediterráneo? ¿cómo lo lograste? bueno primero fue mi sueño desde el principio porque siempre había sido mi sueño pues ganarme un viaje bueno siempre ir en un viaje, poder tomar un viaje en crucero y pues eso fue lo primero que pensé que pues que quería hacer cualquier cosa para poder lograrlo ¿verdad? y pues obviamente pues tener que pues llegar a esa meta que es tener dos personas al 21% porque en ese momento pues solamente tenía un 21% y bueno pues aquí estamos ¿verdad? se logró el objetivo y pues la verdad estoy bien contenta porque estuvo padrísimo la verdad que superó mis expectativas ¿fue difícil, fue fácil, vale la pena luchar por ello? no, claro que vale la pena, no, no, claro que nada, nada es difícil el esfuerzo que haces la verdad que todo, todo vale la pena, cada cosa que haces sinceramente te lo recompensa pero de más el viaje gracias Ale, gracias y para la próxima nos vamos a España, muchos más de tu equipo sí, claro que sí, claro que sí, gracias tenemos a Miriam que nos acompaña desde Chihuahua Miriam en tu primer, primera experiencia viajando con Oriflame ¿qué les pude decir a las personas que no se atreven a viajar en Oriflame? pues lo único que les puedo decir es que estos viajes están increíbles, son maravillosos y que todos tenemos que luchar para poder estar aquí y la verdad que siempre hay que luchar por nuestros sueños y en Oriflame están recompensados al 200% ¿qué te llevas del viaje? ¿qué fue lo que más te gustó? me encantó la experiencia de convivir con líderes internacionales aprendemos de cada uno de ellos, siempre nos dan siempre nos dan ellos un nuevo tip, una nueva idea para hacer crecer nuestro negocio y bueno es increíble poder saludarlos, poder estar con ellos poder convivir con Fabi conservando tan de cerca todos estos días y bueno les digo que merece la pena que luchemos vamos todos a hacer crecer nuestras redes para ayudar a muchísima gente a cumplir sus sueños gracias, gracias Lisset, nuestra arquitecta del grupo bueno Lisset fue la primera que creyó en mi tengo que decirles eso, ella fue mi primer líder que creyó en mi como convencer a esas personas que no creen hasta que ven, porque tú creíste hasta que viste un resultado tal vez en mi un viaje, unos mil dólares ¿qué consejo les puedes dar a esas personas que no se atreven? que lo intenten realmente yo no veo mi vida de aquí en adelante sin Oriflame porque finalmente en mi caso que tengo, que soy profesionista yo no tengo un... ¿cómo se dice? una pensión entonces yo veo en Oriflame que es la manera de conseguir mi pensión, mi retiro porque nadie más me lo va a dar entonces si yo ahorita estoy haciéndolo a la par de alguna manera cuando yo decida ya no seguir con lo de la arquitectura que cada vez que veo más de Oriflame pues me inclino más por Oriflame aunque me gusta mucho diseñar, es mi pasión también pero el día que yo decida ya no hacerlo, sé que con Oriflame tengo algo seguro tengo cada tres semanas un ingreso, si yo no tengo trabajo de arquitectura yo como quiera tengo mi ingreso de Oriflame entonces desde ahorita ya me está dando una seguridad más que mi propio trabajo tal vez entonces eso para mí ya me hace estar aquí y no seguir luchando más porque me quiero traer a mi familia o sea ves aquí los viajes que gente viene con su familia, con sus hijos dices es una oportunidad que nadie, nadie te va a regalar un viaje nada más por tu linda cara, claro, entonces hay que trabajarlo no es difícil, la verdad estoy súper contenta desde que empecé la calificación me emocioné y aún así cuando me dijeron que confirmado que estaba el viaje ganado aún no me lo creía hasta que ya estaba aquí, es increíble yo no sé si sueño o vivo o algo, pero veo las fotos y digo es de verdad gracias Liz, gracias, gracias, me voy a mover aquí ay perdón, estoy aquí con los compañeritos en la cena como les decía vamos a pasar con una amiga que me quiero mucho y le encantan los videos además no, 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 no es mi modelo favorita, Rox, cuéntame ¿qué es este viaje para ti? te cuento, ha sido una experiencia increíble estar aquí, es mi primera vez, soy nueve en esto, no lo creía estar aquí te abre la ventana a muchas opciones ha sido una experiencia increíble conoces gente, te llevas testimonios de líderes, de personas que te cuentan su historia y que te hacen emocionarte, que te hacen llorar que te hacen reír, lo hemos disfrutado en todos los sentidos ha sido una experiencia maravillosa tienen que vivirla, de verdad, vívanla, créanlo escuché esa frase de una líder y decía, si tú lo crees, lo puedes crear entonces llévate eso en tu corazón, porque de verdad te cambia te cambia la manera de ver la vida yo agradezco, he convivido con Fabi, gracias por el apoyo y lo agradezco de corazón y por supuesto estaré en todos los viajes no me lo puedo perder gracias, así que vámonos todos a España, gracias acá tenemos una pareja de chicos guapos así, Magda y Fer, bueno ellos también viajando por primera vez en Oriflame además feliz y orgullosa de ustedes y sus logros que están haciendo cuéntenos cómo vivieron este viaje pues para mí fue espectacular saber que lo pude lograr fue maravilloso haber armado una estrategia, soñarlo y crearlo y lo más fantástico Fabi, yo creo, es poder compartir el viaje con las personas que amas eso es impagable e inigualable y pues siempre les digo y les recuerdo que y aquí lo reafirmé que este negocio es para todos ves clase de personas de todo tipo realmente Oriflame es la esperanza que muchas personas están esperando para crear esos patrimonios familiares excelente, tu Fer? y yo pues estoy muy contento de estar en este maravilloso viaje verdad pues nunca esperé encontrarme con tantas personas tan maravillosas conocer a tantas personas de todo el mundo, conocer tantos lugares y pues creanlo que sí es real la verdad me llevo tantas cosas para compartir y pues esperamos pronto traernos a más personas en el próximo viaje porque yo creo que esto apenas comienza como dicen los fundadores, esto apenas comienza y yo creo que vamos a hacer historia todos juntos para lograr muchos más triunfadores y exitosos en este mundo gracias así es bueno, exactamente así dijo Jonas y Robert este es el fin del principio los próximos 50 años queremos más personas, queremos que te unas, que te atrevas y que te des la oportunidad de vivir este tipo de experiencias todos nos lo merecemos es cuestión de que lo decidas, luches por ello, que jamás dudes y bueno, te esperamos en España, te esperamos en Sydney y en los próximos viajes que están por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!